Regresamos con la parte final de Agárrate y como todos los martes vamos a conversar con nuestro abogado de inmigración Jesús Reyes. Buenas noches Jesús, ¿cómo estás? Bien Patricia, todo bien, gracias a Dios. Hoy tenemos un poquito de mejores noticias, así que esperemos que esto vaya a alegrar un poco a las personas que nos estén viendo en cuanto a inmigración. Espero que no sean noticias electoreras. Es decir, que sean ofertas para esta última semana que hay de campaña aquí en Estados Unidos. Vamos a hablar de la propuesta que ha hecho el senador Marco Rubio al presidente Donald Trump. Correctamente, y es una noticia que como, bueno, no es oficial y ciertamente estamos en un año electoral. Entonces las promesas vienen y van. Como dicen por a veces las palabras se lo llevan el viento. Pero algo el gobierno tiene que reconocer, sobre todo un año electoral aquí en la Florida, es importante pues lo que es las contribuciones de el exilio venezolano. Y se ha planteado, lo que está planteando el senador Marco Rubio es que pues al exilio venezolano se le puede otorgar lo que se llama una acción diferida, que es prácticamente muy similar a lo que es el programa del TPS. Esto es algo que el presidente puede asignar. Es uno de los poderes que le toca a él la ley asignar directamente qué país quiera tener este privilegio. Y esperemos no sea otra promesa electoral, porque sí, desafortunadamente han habido varias. Pero si esto llegara a pasar, esto, Patricia, fuera un alivio muy grande para muchas personas que tanto lo necesitan, porque están entre la espada y la pared. Por un lado, quizás tienen una orden de deportación o están detenidos o digamos, ya no pueden, no tienen alguna opción migratoria, pero por otro lado ya no pueden regresar a Venezuela por la situación que hay y muchos de ellos corren riesgo hasta de perder su vida. Entonces esto espero que no sea otra estrategia política, pero que sea algo serio que se esté planteando. ¿En qué consiste la acción diferida y a quiénes beneficiaría eso? Sí, la acción diferida, como bien dije, es muy similar al TPS. Es un programa que beneficiaría en este caso a Venezuela y le permitiría a personas, independientemente de su estatus migratorio, independientemente si tienen una orden de deportación o no, poder trabajar, poder manejar, poder vivir una vida tranquila. Desafortunadamente fuera algo temporal, o sea, no es que les estuviera dando la residencia automáticamente, simplemente un alivio temporal. Pero sabemos que la administración está tratando de alguna forma, bueno, de alguna forma, está tratando de ganar lo que es el voto hispano y sobre todo bloques dentro del voto hispano que por lo general tienden a favorecer al partido, en este caso el republicano. Entonces, ciertamente hay mucha política involucrada en esto, pero en lo que es el tema legal sí beneficiaría a esta comunidad, la comunidad venezolana, y les permitiría quedarse aquí legalmente, pero temporalmente hasta que ellos decidan el tiempo que pueden permanecer con legalidad en el país. Ahora, te pregunto a quiénes beneficiaría porque, bueno, aquí hay venezolanos en diversos estatus, ¿no? Hay algunos que han solicitado el asilo, pero no les ha llegado la entrevista, hay otros que están detenidos en cárceles de inmigración, otros con órdenes de deportación. ¿Esto sería una medida que beneficiaría a todos los que tienen, de alguna manera, algún trámite migratorio aquí? Esto beneficiaría a las personas que ya o tienen una orden de deportación o no tienen un estatus migratorio. Tenemos que recordar que por lo menos una persona que está en un proceso de residencia o un proceso de asilo prácticamente ya tiene algo muy similar. Para todas las personas que tienen un proceso de asilo saben lo que les estoy hablando. O sea, ustedes pueden trabajar, pueden manejar, pueden viajar dentro del país. De hecho, hasta pueden viajar fuera del país con un permiso especial que otorga inmigración. Entonces, fuera algo que ahora se le permitiría a personas que quizás no están en un proceso de asilo o un proceso de residencia, pero que hayan sido deportadas o que estén detenidas en cárceles de inmigración que puedan salir en libertad. Entonces, esperemos, como bien dije, que no sea otra estrategia política. Y sí tenemos que tener muy cautela con esta información porque todavía no es ley. Ahora, se presentó hoy una carta oficialmente a la administración directamente del senador Rubio. Vamos a ver qué va a pasar. Definitivamente es algo que debería ser considerado independientemente de las razones, ya sea por razones humanitarias o razones políticas o las dos, pero es algo que lo que es el exilio, sobre todo personas que están en esa incertidumbre de Venezuela que definitivamente necesitan. Bueno, el presidente Donald Trump escucha a Marco Rubio en cuanto a Venezuela se refiere. Así que yo creo que ahí tocar la puerta no es entrar, como se dice también. Pero en todo caso, ¿cómo se haría? En caso de aprobarse eso, pero esto ya sería como tu opinión o tu percepción. ¿Tú crees que Trump lo haría antes o después del 3 de noviembre, que son las elecciones? Yo pienso que, bueno, no hay mucho tiempo para las elecciones. Yo pienso que fuera después. Ahora, viéndolo del tema político y en eso nosotros solo nos enfocamos en la parte legal, pero viendo puramente el tema político, lo beneficiaría que lo hiciera antes. Estamos hablando que la Florida es un estado muy importante y muy impredecible. Parece que va a ser decisivo, además, ahora el 3 de noviembre. Correctamente. Y no solo eso, Patricia. Además, sabemos que dentro del estado de la Florida, lo que es los condados que están al sur, sobre todo el condado de Miami-Dade y Broward, son los que prácticamente van a guiar a todo el estado. Entonces, por alguna razón, el expresidente Obama estuvo aquí, el vicepresidente Joe Biden ya ha estado aquí en la Florida, Marco Rubio, el mismo presidente Donald Trump. Todas estas personas han estado yendo y viniendo constantemente, no solo a la Florida, pero al sur de la Florida, porque saben la importancia de estos condados y saben la importancia de lo que va a pasar en el condado de Miami-Dade, Broward, y cómo esto va a afectar el estado de la Florida y posiblemente toda la elección nacional. Sí, es que además, aunque los venezolanos no voten masivamente en el sentido de que no muchos son ciudadanos, sí generan mucha opinión, Jesús. El venezolano inclina la balanza con su perseverancia, con la verborrea esta en las redes. Es decir, mueve, mueve la opinión. Y eso es importante para ellos, ¿no? Definitivamente, y es algo que ellos han notado. Si no estuvieran viniendo tantas veces a lo que es convenciones que justamente se enfocan en lo que es la parte de Venezuela, de Cuba, y ciertamente que no es un electorado muy grande en cuanto a votos, yo pienso que influencia sí es importante. Y no solo eso, hay que también ver más de lo que es el aspecto político, también en el aspecto humanitario, independientemente de lo que es el electorado. O sea, es lo correcto. Si sabemos que hay un grupo de personas que no puede salir a su país nativo por lo que está pasando y muchos de ellos porque son víctimas de persecución, es lo mínimo que pudieran hacer. Y de nuevo, esto fuera por un tiempo limitado, no estamos hablando de una amnistía, estamos hablando que todo el mundo se la da residencia, pero un apoyo temporal. Por lo menos ahorita hay grupos, otras nacionalidades que, bueno, gracias a Dios, hermanos de Honduras, Nicaragua, Salvador, que tienen ese privilegio. Y de hecho, por otro lado, los costes federales han extendido lo que es este beneficio para estos grupos. Entonces, esperemos que esto sea seriamente considerado, que como bien dije, no sea una estrategia política más. Y aunque sea o no sea, que por lo menos pueda beneficiar a un grupo de personas que tanto lo... ¿Por qué se discute tanto, se debate o se niega el TPS para los venezolanos? Yo estaba escuchando a una, creo que es una congresista, que explicaba que el TPS solamente es para países que están en guerra civil o que han sufrido algún desastre natural. Bueno, son varias razones por las cuales un país puede tener ese estatus. Y la razón que Venezuela no la ha tenido no es porque no, digamos, cumple con los requisitos de obtener un TPS, porque ciertamente lo que es esa... Pues lo que está pasando en Venezuela, ese caos sociopolítico, le puede dar esa designación. Es algo discrecional, es algo donde quizás el presidente pues tiene mano dura con lo que es inmigración. Por otro lado, el hacer esto pudiera ir en contra de lo que es una serie de patrones que él ha seguido en cuanto a las restricciones de inmigración. Entonces, definitivamente, hay muchos aspectos políticos involucrados en esto, pero cada vez sube la presión en hacerlo correcto. Y pienso que esto fuera un momento clave para el presidente poder hacerlo. Pero ahora también, por otro lado, digamos, la línea migratoria de Donald Trump le atrajo muchos votos del americano, del ciudadano estadounidense, que no tiene mezclas, digamos, por decirlo de alguna manera, ni vinculación con hispanos, o con hispanos, que son los que es la mayoría, digo yo, de los inmigrantes aquí. ¿Tú no crees que esto, a lo mejor lo verían también como algo negativo para el votante natural de Donald Trump? No necesariamente. Y hay muchas personas que piensan así. Yo pienso lo contrario. La razón es la siguiente. Estamos hablando que desafortunadamente lo que es Venezuela está tejida por un sistema de narcoterrorismo, de personas que son socialistas, comunistas, y es el momento, independientemente, que si hayan americanos que se sientan de esa manera que mencionas, si hay un sentimiento unido en contra del comunismo y en contra de lo que está pasando, o lo que está haciendo Maduro contra los venezolanos. Yo pienso que si hay algo, que el pueblo americano está unido en eso, y eso lo han mostrado diversas estadísticas, que demuestran que tanto republicanos de extrema derecha, como quizás, pues, no son americanos tan a la extrema, están de acuerdo en apoyar a Venezuela, están en contra del sistema comunista, y eso es algo que el presidente puede utilizar como una forma de justificar por qué ayudar a este sector, específicamente, aunque tenga que ver con inmigración. Entonces, pienso que debería usar eso como, digamos, la justificación necesaria, independientemente de su plataforma conservadora, para poder avanzar esta agenda. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero no podemos perder la fe. Así es. Cuéntame, Jesús, ¿qué está ocurriendo en las Cortes de Inmigración ahora, y el tema de la frontera? Sí, entonces, las Cortes, como hemos estado anunciando, por lo menos aquí en el sur de la Florida, la corte de Miami, ya se abrió sus puertas, ellos están viendo a personas, lo único que sí piden, es que las personas, lógicamente, sigan todas las medidas sanitarias, de hecho, cuando las personas van al elevador, no pueden ser más de dos personas, al menos es que sean familias, o que venga con su abogado, las personas tienen que ir con más, con mascarillas, máscaras, y bueno, sí está un poco diferente, igual que lo que es la agencia de inmigración, pero ellos ya han reabierto sus puertas, las personas tienen que estar preparadas, para presentar sus casos, lógicamente con sus abogados, y lo que son los casos en la frontera, todavía esto sigue varado, todavía no han reaberturado, lo que son los casos de la frontera, para las personas que están detenidas, esto nunca ha terminado, así que esto sigue normal, como ha estado antes y durante la pandemia, pero lo más importante, si usted vive en el sur de la Florida, o la corte que tiene jurisdicción de su caso, es la corte de Miami, y entonces ya esta corte reabrió sus puertas, si su corte fue pospuesta, usted va a recibir una nueva notificación, pero es muy importante, que aunque no la haya recibido usted, por medio de su abogado, se comunique con la corte de inmigración, para ver cuándo fue su audiencia puesta, pautada, para que usted pueda asistir a su audiencia. Tengo aquí en la pauta, algo sobre la extensión del DED, y no sé lo que es el DED, ¿qué es el DED? Oh, bueno, justamente lo que habíamos hablado ahorita, es lo que habíamos ahorita, de la noticia con el senador Marco Rubio, acción diferida, acción diferida, pero en inglés, ya cogimos eso. Está bien. Jesús, ¿cómo crees tú que cambiaría la política de Estados Unidos, de ganar Biden? La política migratoria, obviamente. Bueno, sabemos que sí va a cambiar, que va a ser, o esperemos, sea más positiva, no sea tan restringida, pero sí hay que tener cautela, en el sentido de que, y de nuevo, sin entrar mucho en lo que es el tema político, pero sabemos que aún cuando los Estados Unidos estuvo bajo una administración, en este caso demócrata, no hubo una reforma migratoria como mucho se prometió, hubieron más deportaciones como nunca antes habían visto. Entonces, aunque sí se espera que hayan cambios generalmente positivos, sí tenemos que estar cautelosos, y pues vamos a ver qué va a pasar, independientemente gane Biden o gane Trump, lo importante es que si usted tiene un caso, que usted no se quede con los brazos cruzados, que usted busque asesoría, que trate de pelear por su caso, a veces las personas escuchando todas estas noticias se asustan, no hacen nada, dicen, no, si aplico algo me van a dejar inmigración, no necesariamente, es importante que las personas estén bien asesoradas y que sepan bien sus derechos. La pelea hay que darla, cuando uno tiene un caso, la pelea hay que darla, estén demócratas o republicanos en el poder, eso es. Completamente. Eso es así. En mi experiencia personal, a mí el asilo me lo dio un demócrata, lo solicité con un republicano, me lo dio un demócrata, y la residencia me la dio un republicano, no voy a decir los nombres porque... Después no me tengo el problema. No, es que yo creo, yo creo que aquí las instituciones funcionan, Jesús, independientemente del presidente que esté, si tú tienes un caso de asilo y necesitas protección, las instituciones en Estados Unidos te la van a dar. Sí, bueno, en mi caso y bien rapidito, cuando muchos años atrás, yo estuve, como muchos saben, yo estuve en un centro de detención, hubo congresistas y senadores republicanos y demócratas, los dos pidiéndole en ese entonces al gobierno que me dejara en libertad, y se unieron personas de diferentes partidos políticos, o sea, mucho respeto, independientemente, pues, de que sea republicano, sea demócrata, ciertamente las instituciones funcionan, ciertamente, pues, existen ciertos valores, y aunque no hay ningún país perfecto, yo pienso que a pesar de todo, es algo que todavía se resguarda aquí, la constitución, ellas, en fin, entonces vamos a preservar eso, independientemente de lo que pase en las elecciones. La pelea hay que, hay que darle, esté ahí quien esté. Gracias, Jesús. Gracias a ti, Patricia. Bueno, el martes que viene, cuando estemos hablando, ya sabremos quién es el presidente de Estados Unidos. Ay, vamos a hablar de todo lo que va a cambiar, o se va a quedar así, vamos a ver. Así es. Gracias, Jesús. Bye, Patricia, cuídate. Bueno, con esto me despido, hasta mañana, esperanza, esperanza para los venezolanos que están en situación complicada, aquí en Estados Unidos. Con esto me despido, hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!